Hola ocióticos, bienvenidos a estas historias de ficción de Among Us Como ustedes saben en el canal de Yondres GC nos estábamos enfrentando con Pennywise Un aterrador impostor que nos convirtió en globos Y estábamos en el lobby con todos esos payasos aterradores Pero Pennywise escribió en el chat lo siguiente AdriSF, ¿Dónde está tu mini tripulante? Yo le respondí, ¿Para qué lo quieres? ¿No te basta con habernos convertido en globo? Él me dice, si quieres que esto se acabe, entrégame a tu mini tripulante Al rato vi que Pennywise inició esta partida Luego fui a revisar las cámaras, pero lo que vi me llenó de muchísimo miedo Cuando iba por sala de retratos, vi como estaban varias fotos de payasos Estaba bastante asustada, ya que como ustedes saben yo le tengo muchísimo miedo a los payasos Luego vi que Yondres estaba en seguridad, así que fui a revisar las cámaras Pero no se imaginarán lo que vimos Empezaron a reproducirse videos de payasos aterradores Esto me dio muchísimo miedo Así que decidí cerrar las cámaras, pero vi que estaba Pennywise aquí Así que decidí correr, pero vi que Yondres se quedó allí Y lo que sucedió me dio bastante miedo Vi que Pennywise explotó a Yondres GC Y las luces se apagaron Y cuando se prendieron nuevamente vi que ya Pennywise no estaba allí Fue algo muy aterrador ¿A qué lugar se habrá ido Pennywise? Así que decidí revisar nuevamente las cámaras Pero lo que vi me dejó impactada Vi que de la nada apareció la cabeza de Pennywise Y me dio un susto inmenso Y cuando decidí cerrar la cámara Vi que Pennywise estaba atrás de mí Y finalmente nos derrotó ese impostor Luego decidí volverme a conectar esta partida Y vi que ya habíamos vuelto a la normalidad Al inicio pensamos que ya se había acabado esa maldición de Pennywise Pero no fue así Cuando bajamos en el lobby Vimos que había un escrito que decía lo siguiente Eso es lo que se merece ¿Pero qué nos merecemos? ¿De qué habla ese aterrador payaso? Luego vimos que se volvió a conectar ese aterrador impostor Y lo que hizo me dio bastante miedo Empezó a sonar como cuando uno cambia de mascotas Y vi que a su lado estaban apareciendo una a una las mascotas de Yondres y Mías Ese impostor maldito nos estaba robando nuestras mascotas Y cuando fuimos a revisar Vimos que ya no estaba ninguna de nuestras mascotas Así que decidí escribirle al chat lo siguiente Oye ¿Qué estás haciendo? Y Pennywise responde lo siguiente Tranquila que pronto vendré por ti Y vi como ese aterrador impostor abandonó la partida Yo estaba bastante confundida ¿A qué se refirió ese impostor con que pronto vendrá por mí? Lo único que se me ocurrió fue quedarme aquí con Yondres Pero luego vimos como se empezaron a conectar muchísimos payasos Esto me dio muchísimo miedo Y al rato el servidor nos sacó del lobby Y cuando creó una partida para ver qué pasaba Vi que estaba convertida en una mini tripulante Y le dije a Yondres que también se conecta a esta partida Y vi que también estaba convertido en un bebecito Osteóticos, deja tu like y comenta este emoji si crees que vamos a recuperar todas nuestras mascotas Y que vamos a volver a la normalidad Luego empezamos a buscar a Pennywise en cada rincón de Earthship Pero no era para nada fácil encontrarlo Luego vi que estaba disponible para hacer la tarea de limpiar el ducto Así que decido hacerla Y vi que apareció allí Pennywise El cual me miró con una mirada bastante aterradora Y se escuchó una risa macabra Estaba bastante asustada Así que cerré esa tarea Y decido abrirla nuevamente para ver si me volvía a suceder algo extraño Pero vi que no fue así Entonces empecé a hacer esta tarea Pero Pennywise se me lanzó y me hizo una kill Y finalmente nos derrotó Luego decido volverme a conectar a esa partida Y vi que estaba sola Yondress no se había conectado aún No entendía por qué Ya que habíamos acordado seguir en esta partida Hasta que recuperemos a todas nuestras mascotas Al rato vi que Yondress se conectó Pero su aspecto me dio muchísimo miedo Tenía el visor de color rojo Y vi que era una mascota de Pennywise A lo mejor ese impostor puso a Yondress en mi contra Estaba bastante asustada y llena de miedo Al rato vi que se conectó Yondress a este lugar Con razón El Yondress que tiene Pennywise a su lado es un impostor El verdadero Yondress se acaba de unir a esta partida Luego la partida comenzó Y cuando estaba buscando a Pennywise por toda la nave Vi a Yondress mirándose fijamente con ese impostor que le robó su identidad ¿Y de quién crees que se trata ese extraño impostor? Luego decido seguir buscando a ese aterrador payaso Y me dirigí a las cámaras Pero vi a Pennywise allí No sabía cómo podía derrotarlo Ya que no estaba convertida en impostor Y por esa razón él es el único capaz de hacer una kill en esta partida Pero luego sucedió lo inesperado Vi que Yondress llegó a este sitio Y a su lado estaba el otro Yondress Y luego vi cómo el otro Yondress le hizo una kill a Pennywise Y terminamos la partida con una victoria ¿Pero quién podía ser ese extraño impostor que nos salvó la vida? Decido volverme a conectar para ver si ya todo volvió a la normalidad Y vi que era así Así que esperé a que se uniera Yondress a esta partida para preguntarle por ese extraño impostor Pero vi que el servidor me sacó del lobby Ociéticos, espero que esta historia de ficción les haya encantado No olviden suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Y los saluditos de este video son para Yondress kimse Yondress Yondress Yadzi proposals Pérez, Odalis Ginás, Ana Vargas Nova, Sibana Sibana, Ludmila Martínez, Mariana de la Rosa, Paoyete, Gaby, Miguel Eduardo Pérez, Carlos Navas, Hugo Bonilla, Lucía López, Gustavo y Fernando, Maricelis Contreras, Conchita Salazar, Herminia Ávila, Yandel Borja, Isabela Marí Montenegro, Planta Carnívora, Charizard, David Cayo y Carolina Marín. Y esos fueron los saluditos de este video. Y si quieres un saludito en el próximo video, suscríbete a este canal y déjame un comentario diciendo desde qué país me veis. Yo estaré escogiendo a los sociéticos que cumplan con estos pasos. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo video.